arranca las competidoras, mala la partida para Good Credence, se queda en el último lugar salta rápidamente por la parte interna Boehr, a tratar de buscar la punta ataca por el centro Char y lo hace también por la parte externa, Last Chance for Love en el cuarto se viene quedando el ejemplar Wanderlust, en el quinto por la parte externa Bachelorette, en el sexto intenta meterse en la pelea Gogoshu, más atrás aparece Star of Sosses mientras que la número 3 la ayuda Good Credence está en la última colocación, domina Boehr la número 1, trae ventaja de cuerpo y medio, ataca Last Chance for Love, viene a buscarla por la parte externa, en 22-12 el parcial para los primeros 400 metros, en el tercero intenta meterse la número 5 Wanderlust al cuarto viene apareciendo la número 6 Char, al quinto intenta moverse Star of Sosses, junto a la número 4 a Gogoshu se viene quedando en el penúltimo Bachelorette, mientras que Good Credence está en la última colocación, Boehr está adelante, ventaja de dos cuerpos, en el segundo Last Chance for Love cuando ingresan ya a la recta final de Ghost Reampart, Boehr está crecida en punta, trae ventaja de cuatro cuerpos en el segundo viene pasando, la llegó a Char en el tercero Telos Susses, por la parte de central de la cancha, pero Boehr está crecida la pupila de Juan Carlos Ávila con Edgar Sallas, ventaja de cinco de seis cuerpos y no puede perder, es muy superior a este Telote, galopando les metió la recta, la llegó a Boehr, segundo para Char, tercero Telos Susses, cuarto para Gogoshu ¡Gracias! 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 ¡Gracias!